Es un traumatismo cronencefálico grave, a lo que estamos lamentablemente acostumbrados en motos. El casco estaba, pero en principio no estaba puesto, no sabemos el motivo, porque si no la fractura que tiene, tan importante y que atraviesa la base del cerebro, no se hubiera producido. De todas maneras, el chico está en estado grave, delicado, pronóstico reservado. Hoy vamos a hacer nuevos estudios para ver las conductas que vamos a llevar. Pero bueno, creo que el objetivo de esto, más que el caso puntual, es volver a insistir, porque si estamos hablando de que apenas 48 horas atrás tuvimos dos traumatismos en dos pacientes, en dos personas que chocaron con moto de frente y que una llevaba casco y se salvó y la otra no, esto es así. Y confirma una vez más su teoría, doctor. El casco previene el 90% de las lesiones graves. ¿Ves? El chico este que estaba manejando en el karting, lamentablemente al no tener el precinto, al salir se golpea. Sabemos que el casco protege y lo que tenemos que hacer justamente es controlar los usos adecuados. Las motos no se pueden vender sin el casco. Como yo decía, en esta moto le regalamos el casco. No es así. La ley dice que debe venderse con casco y debe salir con casco de la venta. La nafta, para poder adquirirla, tiene que estar el casco con las condiciones, venir con casco e irse con casco. En Paraná hay 70.000 motos, de las cuales no tienen registro el 50%. Estamos hablando de 30.000, 40.000 motos que no tienen registro ni los papeles, los cuales se podrían evitar con los controles adecuados. Eso si vamos al uso, porque entonces no hay ninguna responsabilidad legal. Pero a su vez nosotros tenemos que controlar que toda persona que anda en moto anda con casco, que no puede ir más de dos personas, que no pueden, el control de la velocidad, el control del alcohol, no se puede manejar si tomó, aunque sea una mínima cantidad. Para manejar el auto está 0.5 gramos, pero para manejar moto es absolutamente cero el control y debemos saber cuándo realizar este control. Recordemos que las mayores lesiones en motos sin casco son a la noche o a la madrugada, por lo tanto los controles deberían estar en esos horarios. Gracias.